Papá, ¿por qué quieres que vaya a tu antiguo instituto? ¿Antiguo? No te creas. Aunque de hecho, el año próximo cumple 50 años. Pero eso no es lo importante. Lo importante es su gente. Allí pasé los mejores años de mi vida. ¿Te apetecería conocerlo? Papá, estoy deseando ver el instituto por dentro. Pues vamos allá. ¡Pero espera! Papá, estoy deseando ver el instituto por dentro. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Y cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Que dice que cruzamos camino de la frontera disfrutando a sorbitos la luna llena. ¿Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover? Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. ¡No, no, 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 no! ¡No estás para de volar! ¡No, no, 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 no! Qué fácil es perderse de la mano, madre mía, agárrate. Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer. Y más en cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Y como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr. Y sin no paro de correr. Improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar. ¿Qué hacer que todas las estrellas al camino? Para que nunca falten ganas de soñar. Improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar. ¿Qué hacer que todas las estrellas al camino? Para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido. Solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos. Algo sobraba cuando echamos a volar. Cuando echamos a volar. Y sé que sé que suena diferente. En tu futuro, en tu pasado, en mi presente. ¿Qué fácil es perderse de la mano? Madre mía, agárrate. ¿Qué fácil es perderse de la vida? No, no, no. ¡No, no, no, no! El vacío de ese vaso no se llena. Si no vuelves tú a querer. Y no sé cuando estamos. Camino de la frontera. Pobrecita, cansada, la vida queda Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr Y si no paro de correr Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar Que acerque todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar Que acerque todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar Y suena bien, parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder velocidad Hace ya tiempo que no estamos divididos Algo sobraba cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Y sé que sé que suena diferente Desde el futuro de su pasado en mi presente Que fácil es perderse de la mano Madre mía, agárrate Que el vacío de ese vaso no se llena Si no vuelves tú a querer Y más en cuando estamos Camino de la frontera Pobrecita, cansada, la vida queda Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr Y si no paro de correr Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar Que acerque todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar Y suena bien, parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder velocidad Hace ya tiempo que no estamos divididos Algo sobraba cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Y sé que sé que suena diferente Desde el futuro de su pasado en mi presente Que fácil es perderse de la mano Madre mía, agárrate Que el vacío de ese vaso no se llena Si no vuelves tú a querer Y más en cuando estamos Camino de la frontera Pobrecita, cansada, la vida queda Como no voy a cansarla si no paro Y nunca dejo de correr Y si no paro de correr Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar Que acerque todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar Que acerque todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar Y suena bien, parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder velocidad Hace ya tiempo que no estamos divididos Algo sobraba cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Y sé que sé que suena diferente En tu futuro, en tu pasado, en mi presente Qué fácil es perderse de la mano Madre mía, agárrate Que el vacío de ese vaso no se llena Si no vuelves tú a querer Y más en cuando estamos Camino de la frontera Pobrecita, cansada, la vida queda Como no voy a cansarla si no paro Y nunca dejo de correr Y si no paro de correr Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar Que acerque todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar Y suena bien, parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder velocidad Hace ya tiempo que no estamos divididos Pero sobraba cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Dice que sé que suena diferente En tu futuro, en tu pasado, en mi presente Y hemos sobrevivido Aunque no sé en aquel Y es que andábamos tan perdidos Que no podíamos ver La alegría que se lleva el miedo Los buenos ratos El sol de negros Ver contigo que amanece Siendo tan pido, pido, pido Pido, pido, pido Cuenta hasta tres Empiezo yo primero Que es el efecto del disparo Es más tercero Y ya me sigues tú Quitándome de la prisa Mirando como la tortuga Tengo vida Y nadie se hará el camino Sin suerte Que aquí lo malo en algo bueno Se convierte Existe un sendero Y te has convertido Así que empiézalo conmigo Y echaremos a volar Y echaremos a volar Nadie se hará el camino Sin suerte Que aquí la pena En pedacitos se convierte En el mundo entero Y tiritero No la hagas esperar Pero no es necesario En el principio Lo importante Es tener finales Gracias Fantástico Paraparaparaparaparaparaparaparaparaparaparap finns ¡Suscríbete al canal!